¿Qué pasó con todas las actrices que interpretaron a Patty en El Chavo del Ocho? Hoy conocerás las distintas actrices que interpretaron a Patty, quienes eran y qué pasó con ellas. La dulce y tierna niña no siempre tuvo los ojos claros. Algunas veces tuvo el cabello oscuro y corto, y otras, lo usó rubio con rizos. La primera vez que el personaje de Patty salió a la luz, fue en 1972. La actriz Patty Juárez lo interpretó, pero su apariencia era un poco diferente. Su cabello era corto y de color negro. Su vestido era de color azul y tenía una especie de delantal blanco. Usaba calcetas blancas hasta la rodilla y llevaba con ella una muñeca de trapo. Según informaciones, ella fue directora de novelas y clips en Televisa. Ella fue directora asociada en Alcanzar una estrella. Según algunos sitios, su último trabajo fue confidente de secundaria, en 1996. Ella llegó a recibir el premio de binovelas en 1993, por la dirección de Baila conmigo. Patty Juárez falleció el 13 de marzo de 1997, víctima de un derrame en el esófago, a los 42 años. En el año de 1975 fue el turno de la actriz Rosita Boujot. En esa ocasión, Patty tenía un vestido celeste con el ruedo y las mangas cuadriculadas. Usaba calcetines hasta los tobillos, zapatos azules y cargaba a un inmenso oso de peluche. Cabe destacar que Rosita también actuó en el Chapulín Colorado en el papel de la sirvienta de la minina y de la esclava Artritis en un episodio, en ese mismo año, llamado La historia de Cleopatra y Julio César. Además de estas obras, trabajó en telenovelas. En 2006, junto con María Antonieta de las Nieves hizo un episodio especial de la serie Esquimo transmitido por Nickelodeon. Rosita Boujot es soltera y tiene una sola hija llamada Yendi. La última actriz que interpretó al personaje de Patty fue Verónica Fernández, la hija adoptiva de María Antonieta de las Nieves y de su esposo Gabriel Fernández. Ella le dio vida en 1987 y 1988. En esa ocasión la simpática niña lucía unos rizos rubios, un vestido amarillo con cuello y bolsillos color rosado. Usaba calcetas a la altura de los tobillos y también eran de color rosado, con zapatos color crema. La más recordada. Indiscutiblemente Ana Lillian de la Macorra, se ganó el cariño de la gente al interpretar el personaje de Patty en el queridísimo programa El Chavo del Ocho. Por mucho, Ana Lillian de la Macorra es la actriz que mejor interpretó a Patty. Supo inyectarle naturalidad a su personaje y por ello es el rostro que la mayoría del público recuerda. La llegada de Ana Lillian al programa fue accidental, como asistente de producción en Televisa luego de que perdiera su trabajo mientras estudiaba en la universidad, y luego pasó a ser editora de los programas El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. Ana se encargaba de hacer el casting para los dos personajes extra que creó Chespirito. La tía Gloria y su sobrina Patty. Al no encontrar a alguna actriz que cumpliera con los requisitos del escritor, Chespirito le propuso participar y así fue como Ana Lillian se convirtió en la tercera Patty. Ana Lillian apareció en los tres capítulos de El Chavo del Ocho Las Nuevas Vecinas de 1978. Dado a su éxito, sus apariciones se extendieron a un total de 25 episodios entre 1978 y 1979. Su éxito le varió para participar en dos canciones en El Chavo del Ocho, que se titulan Eso, Eso, Eso en el capítulo de 1979, El Día de San Valentín Parte 1 y Cri Cri, que aparece en el final del capítulo El Día del Niño, también de 1979. Su última actuación fue a finales de 1979 en el episodio Soñando en el restaurante. Pero es que, tú me gustas de la de Benita. Y yo, ay. Luego se retiró de la actuación y se dedicó a la producción hasta 1980. Actualmente trabaja como psicóloga en México. Independientemente de quién interpretó a Patty, el efecto en El Chavo del Ocho siempre era la misma. Con solo verla aparecían varios corazones flotando y se quedaba viendo a la dulce y tierna niña perdidamente. Para ti, ¿quién crees que interpreto mejor a Patty? Déjamelo saber en la caja de comentarios, y si el vídeo te gustó, por favor suscríbete y activa la campanita de notificaciones, para que estén pendientes de los nuevos vídeos de Snoop Play. Así que, gracias por ver el vídeo, te dejaré otros vídeos que de seguro te van a gustar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!